Vamos a ver cuál es el mejor equipo del Atleti que se puede hacer en FIFA 22. Pues efectivamente me pongo mi camiseta del niño Torres porque hoy vamos a hacer el mejor equipo del Atleti que puede hacerse en FIFA 22. Tengo ya por aquí la plantilla vacía, suscríbete por aquí si quieres que hagamos más vídeos de este estilo con otros equipos. Importante, chicos, no está el escudo del Atleti, os he tenido que poner el logo. Lo siento mucho, aficionados del Atleti. Es lo que hay, no está el escudo antiguo. Si estuviese os lo ponía, pero esto es lo que hay. En portería, evidentemente, vamos a poner a Jano Black. Es el mejor portero que hay del Atleti. Es de los mejores porteros, honestamente, de la historia del Atleti y de la historia que yo he visto. Es verdad que puede que no esté en su mejor momento, pero para mí el prime de Jano Black es de lo mejorcito que yo he visto nunca. Hubo una temporada que para mí era mejor que Kurt Weiterstegen. A mí ya no me lo parece, pero sigue siendo un portero increíble tanto en la vida real como en el FIFA. Importante hacer un inciso, no voy a poner ningún icono. No voy a poner a Fernando Torres. Son las cartas que hay ahora mismo del Atleti. La defensa es lo más complicado del equipo y creo que esta es la mejor defensa que se puede armar. El problema es que el Felipe este sale de MCD y Marcos Llorente lo ponemos de lateral derecho porque es lo mejor que hay. No sé cómo haremos la química, voy a intentar darle un poco más de química luego. Pero bueno, claramente estos son los cuatro mejores defensores que hay ahora mismo en FIFA 22 en el Atleti. Marcos Llorente lateral, Felipe por aquí al lado de Jiménez, que no son lo más rápido del mundo, pero son dos cartas bastante usables. Y Renan Lodi, que de hecho es de los mejores laterales del juego. Ha salido hace bastante poco con los footies y es tremendo. En el doble pivote no hay ningún tipo de duda. Vamos a pillar a este de Paul Footies, que salió hace bastante poco. Cinco de pierna mala, cuatro de skills. Una carta realmente muy buena, muy a la altura, muy meta. Y este Koke, que aunque se ha quedado un poco atrás y nunca ha sido una carta especialmente increíble, pues bueno, Koke no suele sacar cartas buenas en el FIFA y siempre se agradece que saquen esta. Para mí Koke es uno de los jugadores más infravalorados que yo he visto en la liga. Sé que mucha gente dice incluso que está sobrevalorado. No entiendo por qué si todo el mundo le da palos año tras año. Pero me parece que es una absoluta leyenda del Atlético de Madrid y honestamente de la liga. A mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho, aunque es verdad que ahora mismo no está en su mejor momento. Pero bueno, tiene una carta usable que la han sacado en el FIFA y nosotros la vamos a utilizar. Y en las cuatro posiciones de arriba ponemos a los que son claramente los cuatro mejores jugadores que tiene este equipo, junto con Lodi. Mateusz Cunhafutis, que es una carta increíble, con cinco de skills, cuatro de pierna mala, bastante actual. También tenemos este Joao Félix Totsky, aunque se ha quedado un pelín atrás, sigue siendo una carta bastante usable y muy buena. Y en la parte de arriba, Correa y Luis Suárez. Pongo a estos dos de delanteros porque tienen cinco de pierna mala y más tiro. Pero bueno, igual si quiero alguno con skills, pues subo esto por aquí, por ejemplo, o algo de eso. La química, esta es la mejor forma que he encontrado de hacerla. Con Depol aquí de lateral, que se queda con cuatro de química porque sí tiene lealtad. Con cuatro es una mierda, pero no es de esto que le empieza a bajar todas las estadísticas en rojo, así que mira, ni tan mal. Llegamos a 100 de química además y de suplentes he puesto un poquito de todo. Es verdad que me faltan algunas cartas especiales, como Griezmann Flashback, el Carrasco SBC que salió. Lemar podría ser el Tots este Moments, que igual podría estar hasta de titular, pero para mí con qué es imprescindible. Me faltan algunas cartas especiales para tener la colección completa, digamos, pero creo que queda un equipo muy guay. Evidentemente de entrenador ponemos a Diego Pablo Simeone, que no he dicho nada, pero es lógico. Tenemos ya rival en FUT Champions contra nuestro Atleti. Su puta madre, Ronaldo Nazario, Cristiano Tots, el Valverde Metamorfo ese que es tremendo. Bueno, el equipo es una animalada. Vamos a ver qué tal lo hace nuestro Atleti, pero está jodido, eh, las cosas como son. Mira cómo se va. Dale, Angelito. Dale, Angelito. Oh, no, no. Tanta magia no tiene. Buena. Bien, para Jaula. Angelito Correa no falla. La verdad que esta carta de Correa es bastante divertida, eh. Qué buena. Oh, me sobró magia, Pablo. Pero vete a asegurar, hijo, qué te costaba. Este chico tiene el síndrome de Ronaldo Nazario, eh. Cuando la tiene con Nazario o con Cristiano, se piensa que la van a hacer todos ellos. Ahora, ¿dónde va? Menuda meadita. ¡Menuda meadita con Angelito Correa! Le saqué a bailar, eh. Angelito le sacó a bailar. Qué bueno. Hombre, el que quiero probar un poco más es a Suárez. Me gustaría que tuviese una de esas también. Bien, estamos bien. No puede ser. Menos mal, la que me habías robado tú. Muy bien. Qué chorreo, chicos. Los argentinos. Los argentinos sacándosela, eh. ¿Otro? Bueno, bueno, bueno. Correa, basta. Ya. Guárdate la correa. Basta ya. Y el chico que no se va, eh. Va a remontar el 4-0, minuto 30. Muy bien. El póker de Angelito Correa nada. Este chico ya le meteré 47 goles, ¿no? No será capaz, ¿no? No, no lo fue. Bueno, el chico este ya va de medio rayado. Le voy ganando 6-0. Me va pegando patadas. Es bastante flojo el chiquito, eh. Te lo digo. Se fue. No pudo soportar la presión de nuestro Atleti. Siguiente rival para nuestro Atlético de Madrid en FUT Champions. Buen equipo, pero no increíble. De hecho, tiene el Klaus ese, Marquinhos. El Kakeretes está un poquito acabado ya. Equipo bueno, pero sin pasarse. De hecho, yo diría que nuestro equipo es mejor, eh. Salvo alguna cartita que no me está gustando mucho. Le diría que nuestro equipo es mejor. No sé por qué no sale la equipación del Madrid. Había puesto la equipación del Madrid para el rival, para que se motivasen un poco más mis chiquitos, pero no me sale. Cuidado aquí. Bien tapado. Este rival huele un poquito pesaete, eh. A ver. ¡Dámelo, pistolero! ¡Gánamela! No. Que por cierto, sé que muchos me lo dirán. Sé que Luis Suárez ya no está en el Atleti. Me da igual. Tiene carta en el FIFA del Atleti. No se trataba de emular el once del Atleti ni nada parecido. Solo ver qué es lo mejor que se puede hacer con las cartas que hay. ¿Vale? Bien, pistolero. ¡Ah! Muy larga. A suerte así de larga, no, eh. Así de larga, no, que no llega, hijo. ¡Uy! 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 ¡Cómo la sacamos aquí, eh! ¡Cómo juega este equipo! ¡Qué contra de libro! ¡Qué contra de libro! ¡Qué contra de libro! ¡Qué contra de libro que termina Luis Suárez! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Bueno, bueno, bueno. ¡Qué jugar! ¡Qué jugar! ¿Cómo salimos de la presión? Después del paradón de Oblak, eh. ¡Cántamelo, Rubén Martín! ¡Cántamelo! ¡Uy! ¡Qué mal le he tapado! ¡Bien, Oblak! Muy mal defendido. Muy mal defendido. Este rival es mejor que el anterior, eh. ¡Hola! Acaba de darme cuenta que se llama Upatleti y las siglas de su equipo son ATM, eh. Este tío es del Atleti. Este tío es del Atleti. ¡Hombre, déjate ganar! Tan atlético no serás si me ganas. No llego. Ah, Felipe y Jiménez son muy lentotes, eh. Me cago en la leche, en la aceleración, ahí. ¡Uh! ¡Luis Suárez! ¡Qué tiro, niño! Y eso que era de finishing en blanco, eh. Ni siquiera le daba en verde. ¡Qué tirazo, tú! ¡Vaya misil que tiene! En el 45, eh. Gol importante. También igual ha habido un poco de cantada del portero siendo el minuto que es, eh. ¡No, hombre! ¡Joder! A este sí que le estaba tapando. ¡Me cago en la leche, tronco! Vale, de Paul. ¡Eso es! ¡Qué bien! Y yo quejándome de los 4 de química. Venga, 3 a 3. ¡Uy, qué partido más difícil, eh! Llegas, llegas. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Lucho! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo de Mateus Cuña, eh! ¡Uh! Vaya dos goles de fuera del área hemos metido, eh. ¡Qué bonitos son meter goles de fuera del área! ¡Uf! Menos mal la parada de Oblak porque Felipe no sé dónde el 8 se había metido, eh. Vale, esta es buena, eh. No la liéis, por favor. A ver al 6. Esta es... ¡Ay, mi madre! ¡Qué cagada! ¡Coque! ¡Coque, hijo mío! Es buena. ¡No! Era para... ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué paradón de Ederson! ¡Oh! ¡Bueno! Dos partidos, dos victorias, 10 goles a favor. Me ha costado mucho defender. ¡Qué malo que es Felipe! ¡Qué malo que es Jiménez! ¡Qué malo que es Coque! Y el único bueno que tenía ahí, que era de Paul, estaba con 4 de química y iba muerto por ahí. Pero la realidad es que los 4 de arriba son 4 bombas. Perfectamente se pueden utilizar a día de hoy en FUT Champions. Son muy buenos. Pues este es el mejor equipo del Atleti que he podido hacer yo en FIFA 22. La verdad que me lo he pasado bien. Como digo, los 4 de arriba más Lodi son muy buenos. Y Oblak, la verdad que lo ha hecho bastante bien. El resto no los toquéis, pero vamos, por favor, no lo hagáis. Suscribíos al canal y decidme qué más equipos queréis que traiga por aquí. Nos vemos dentro de poco. ¡Feliz verano! ¡Suscríbete al canal!